hola 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 mi gente me encuentro en san francisco de macorís en la avenida libertad rumbo al municipio de tenares le voy a estar presentando el trayecto de esta carretera en este vídeo que quiero compartir con ustedes para que conozcan los que no han transitado por esta calle el trayecto de esta carretera esta es la avenida libertad aquí en san francisco de macorís en ustedes estoy pasando por lo que es el mercado público de esta ciudad del haya ahí se encuentra el mercado público de la ciudad de san francisco de macorís y voy a repito estar presentándose a ustedes todo y transcurrir en este trayecto hacia el municipio de tenares miren una tarde lluviosa en esta zona aquí es en la calle castillo intersección avenida libertad del municipio de san francisco de macorís vamos carreterando como dice un colega por ahí hacia el municipio de tenares miren ustedes cómo se encuentra eso el panorama para allá nublado totalmente se torna con posibles lluvias ráfagas de viento en la tarde de hoy y por lo que se les recomienda precaución a los que transitan por esta región ya que va a llover bastante nos estamos aproximando a la intercesión de la calle duarte con la avenida libertad de esta ciudad de san francisco de macorís miren eso son los trabajos que viene realizando el alcalde de municipal si que un eje de la rosa está embelleciendo la ciudad con este bulevar totalmente moderno y la ciudad realmente ha acogido un un embellecimiento único y así se encuentra la ciudad de san francisco de macorís ahí está el semáforo en rojo esto es de la intercesión avenida libertad calle luperón esta es la calle que va a naranjo dulce la piña al hospital san vicente de paul haya y así sucesivamente todas esas comunidades de la zona norte de san francisco de macorís la calle luperón y nosotros miren miren eso es los motores aquí en san francisco de macorís hay que tener mucha precaución para conducir en esta ciudad del haya hermosa ciudad pero hay mucha motocicleta donde usted debe de conducir con mucha precaución para no causar o tener un accidente en esta ciudad del haya empezó la lluvia ya se está notando mientras más salgo de la ciudad como pueden notar estoy en el puente de la ribera de lijaya el río que bautiza a esta tierra de san francisco de macorís ya aquí está lloviendo un poquito más y mientras más sigo alejándome de la ciudad se está notando más los nublados y esto significa que va a caer mucha lluvia ahí va un camión cargado de aparentemente cacao recuerden que esta zona es muy productiva de cacao una zona rica en la producción de cacao ahí como ustedes pueden notar ese camión va cargado de saco que aparentemente es de cacao señores me estoy aproximando a la entrada del sector espínola ya esto miren a la derecha ahí es la entrada del sector espínola de esta ciudad de san francisco de macorís ya saliendo de la ciudad en la avenida hermanas mirabal que comprende desde esta entrada a la universidad nordestana la avenida hermanas mirabal una avenida que muchos desconocen pero esto en este trayecto se llama así avenida hermanas mirabal cuéntenos qué le parece este trayecto este recorrido que estoy haciendo en el día de hoy san francisco hacia el municipio de tenares me estoy aproximando a este restaurante doña maría restaurante mire que está ahí se cocina a leña sabrosura y también a la entrada de la universidad católica nordestana a la derecha miren ahí el letrero a la derecha se va a la nordestana una universidad patrimonio de esta ciudad de san francisco de macorís orgullo de la ciudad del jaya ya voy salida hacia el municipio de tenares síganos si no se ha suscrito a nuestro canal de youtube hacerlo ahora activando la campanita dele like comente comparta este video para que muchas personas como usted que tienen mucho que no pasan por esta calle pues se recuerden cuando lo hacían miren señores ahí está el puente de Bijao el puente de Bijao puente muy histórico este puente donde bueno miren ustedes como es la zona de aquí como que hay que conducir porque lamentablemente aquí se conduce de una forma temeraria seguimos hacia tenares parada 440 miren ustedes ahí la parada 440 famosa parada 440 aquí en Bijao esto está en el trayecto de Henares de San Francisco de Macorís de Henares y un lugar que me encanta es aquí donde hacen unos pollo a la leña mira ahí esa zona ahí a la derecha riquísimo ya está empezando la lluvia aumentando más la lluvia en esta zona en este trayecto bueno la lluvia aumenta aumenta la lluvia en este trayecto la carretera San Francisco Tenares Tenares estoy presentando haciéndolo para que ustedes disfruten de esta calle de lo atractivo miren la naturaleza cacao naturaleza total en esta finca de cacao recuerden que esta es una zona productiva de cacao la zona de San Francisco de Macorís nos estamos aproximando aquí a la comunidad de las pajas de San Francisco de Macorís la entrada de la de la paja aquí en San Francisco de Macorís esta es la entrada donde la paja los cadillos y otras comunidades se va por esa entrada ahí a la derecha miren cuánto cacao cuánta producción de cacao en esta zona bellísima la producción de cacao salida San Francisco a Tenares ahí y la lluvia continúa agresiando